Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias arrancaba la gala de Secret Story y lo hacía con una auténtica sorpresa. Varios maniquíes ocupaban la sala de expulsión. Todos ellos tenían puesta la misma camiseta. Salvo uno. Un pijama de lo más conocido lideraba la escena, qué buenos recuerdos nos trae ese pijama. Decía Carlos Sobera. Es casi tan famoso como su dueña, y de pronto entraba en directo por videollamada. Belén Esteban será la próxima VIP en entrar en la casa. Entrará el domingo durante el programa con Toñi Moreno y pasará unos días con los concursantes. Desde su casa, Belén ha compartido unos minutos con Carlos, voy a llevarme mi pijama, que lo he tenido guardado todo este tiempo, decía. Estoy muy contenta de entrar y conocer a todos los concursantes personalmente. El presentador le ha avisado de que el amor está en el aire y que es muy probable que se lo encuentre por todos los rincones de la casa. Le decía que iba a ser una buena consejera y Belén adelantaba algo, no voy a dar nombres ahora, pero sí que hay alguna persona con la que quiero tener una conversación. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.